El Magazine de la Gaita Lo que levanta la bandera de la universidad Ricardo el Volumental y los versos de Carrullo Soy orgullo regional como el cuatro y el mandullo Yo tengo un sentimiento invenso, un sentimiento grande Me emociona muchísimo cuando converso con gente En el caso Oscar de León, cuando estré a Lucero Y él me hablaba de los años, de ese amor Hablo ahora con un muchacho que a ustedes lo admira Pero es que lo tiene de verdad que es porto y balado de la adolescente Y tanta gente, ¿no? Y del medio, bueno, imaginen eso ustedes Ustedes son súper conocidos Y otro gran valor que es de la gran cantidad de artistas, de grupos, de orquestas, etc. Que se han formado en la que hay un Casi todas desonarecidas, pero los blancos están ahí Dando funciones Como Carlos y yo también con todos mis propensos Dando funciones Y esto me llena de felicidad El hecho es que me hayan seleccionado para padrinar este disco Mucho más felicidad de audiencia No, no, no Yo estoy utilizando el lenguaje cristiano, ¿no? Que Dios lo bendiga y la pezalenga El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Un poquito Que no se dañe el piso Eseh... Ajá ¡Bángalo! ¡Bángalo! Pertudo del corazón, tú mataste con la ilusión Pertudo del corazón, tú mataste con la ilusión Ay, eso no lo cura el cura, eso no lo cura el cura Vamos, a gozar, a gozar Bienvenidos al Magazine de La Gaita Hoy asistimos a un acontecimiento muy importante para todos quienes seguimos la carrera De una de las orquestas que nos ha brindado más satisfacciones a todos los zulianos Que nos ha representado dignamente en cualquier lugar del mundo Y es un orgullo para todos nosotros Los Blancos Asistimos a la presentación, a los medios de comunicación De su nueva producción discográfica Del nuevo disco de Los Blancos Un orgullo poder contar nuevamente con una propuesta inédita De este conjunto que nos ha dado, como dije anteriormente Bueno, nos ha hecho bailar, nos ha hecho sentir Nos ha hecho disfrutar en grande de la vida Y está con nosotros el padrino de la criatura El hombre que ha sido nombrado por Los Blancos como padrino de esta producción En virtud que desde sus inicios acá en la radio En nuestra ciudad de Maracaibo Ha estado ligado al entonces sexteto Y ahora pues a esta orquesta Los Blancos Tomás Aquino Fon, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo te sientes hoy acá en esta presentación del disco de Los Blancos? No, bastante bien y satisfecho, ¿no? El hecho de que se me haya escogido así repentinamente Para apadrinar este nuevo trabajo discográfico de Los Blancos Hace que uno se sienta bien feliz de verdad, ¿no? Por ese reconocimiento que se le hace a uno Simplemente porque lo que ha habido es una identificación Desde mis inicios en la radio Con este grupo que es excepcional Que se ha ganado el cariño no solamente de la gente de Maracaibo Sino de toda Venezuela y mucho más allá Los Blancos, súper queridos, súper amados Yo soy uno de sus más grandes admiradores Son muchísimos los admiradores de Los Blancos Pero definitivamente yo me ubico en esa lista Si no de primero, pero por lo menos estoy allí Bueno, ya lo testimonian pues el aprecio Que le han manifestado todos los integrantes de Los Blancos A Tomás Aquino Fon Pero Tomás, imagínate tú ver a estos señores 46 años en los escenarios Que se dice muy rápido Pero que de verdad que hay que ponerle guáramos Voluntad, tesón, disciplina Para poderse mantener durante 46 años en los primeros lugares, ¿no? Ahí está el valor precisamente, ¿no? Ahí está ese valor, eso de lo que tú hablas, ¿no? 46 años y todavía, como digo yo, dando funciones La gente buscándolo La gente pendiente del trabajo de Los Blancos Tú ves aquí, ¿no? Toda la gente reunida Y aquí en Maracaibo Yo que tengo ya 38 años en esta ciudad Es que he visto aparecer grupos Pero cualquier cantidad de grupos Al mismo tiempo que los he visto desaparecer Pero allí están Los Blancos Y ahí están Los Blancos Todavía irradiando calidad Irradiando éxito Irradiando simpatías Irradiando cualquier cantidad de cosas Que le favorecen a ellos Y por supuesto a este público Que durante toda la vida las ha seguido Ese público que ha bailado con ellos Que se ha enamorado con ellos Ese público que les ama de verdad, de verdad Bueno, muchas gracias Tomás Por tu presencia nuevamente en el Magazine de La Gaita Deseamos que continúes con tu maravilloso trabajo En la radio, en la televisión Todas las cosas bonitas que estás haciendo Y que viva San Nicolás Epa, abusadorcito No te pierdas el Magazine de La Gaita Baja PLC8, malvado La revista esencial Que le gusta al Zuliano Le mantiene informado De su gaita especial Y de nuevo estamos Con el Magazine de La Gaita Zuliana Tú eres la verdugo de mi corazón Tú eres la verdugo de mi corazón Agárrala Lo engañaste Y lo abandonaste No destrozaste Mil pedazos Y sin embargo Te quiero Tú eres la verdugo de mi corazón He dicho, mami, que tú eres La verdugo de mi corazón Ay, 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 ay A gozar Póngale sabor Que el tubo de corazón Tú mataste con la ilusión Ay, tú mataste cosita buena Me destrozaste mi corazón Mi corazón Que el tubo de corazón Tú mataste con la ilusión Yo siempre te quise Te quise Te quise Te quise Te quise Te quise El tubo de corazón Tú mataste con la ilusión El dolor de corazón, tú mandaste toda ilusión Amor, 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 amor Oye Aca Perdudo del corazón, tú mandaste toda ilusión Perdudo del corazón, tú mandaste toda ilusión Ay, eso no lo cura el cura, eso no lo cura el cura Amor A gozar, a gozar Los 46 años de Los Blancos y la presentación de este disco a disposición de todos ustedes Completamente inédito y donde reeditan también, sin duda alguna Todas esas experiencias que ha tenido en su grabación durante todos estos años Los Blancos Leopoldo Blanco está con nosotros queridos amigos El saludo para la gente del Magazine de la Gaita Bueno, para el Magazine de la Gaita, un programa muy visto Por cierto, yo a veces me lo disparo también cuando tengo tiempo Magazine de la Gaita, toda esa gente que trabaja en Magazine de la Gaita Un abrazo bien fuerte para todos ustedes ¿Ya le pidió la bendición a su padrino? A nuestro padrino, imagínate Es un honor tenerlo en nuestro bautizo de este proyecto Es un honor, siempre, siempre es un honor para nosotros Los Blancos tener a Tomás, Tomás, a Kino Fan Hermano, ¿qué trae este disco? ¿Qué nos tienen ustedes como sorpresa para este comienzo de temporada con el nuevo disco de Los Blancos? Bueno, Los Blancos siempre tenemos una sorpresa para la gente La sorpresa de este proyecto es Oscar de León con Leopoldo Blanco ya en un toma y dime, díselo, díselo Entonces, Oscar y Leopoldo Blanco pues es un tremendo merengón que pone a bailar a todo el mundo ¿Verdad padrino? Y que ya está sonando en la radio Ya está sonando en la radio En la feria debe ser un exitazo Ave María Ah, por cierto, lo puedo decir En la feria vamos a estar allá en el Palacio de Vento dándole al merengón ese Gózate, telón Sí, señor, Leopoldo Blanco, queridos amigos, en el magazín de La Gaita 46 años de una institución que se llama Los Blancos Se dice facilito, hermano, pero ¿cuántas tarimas, no? Muchas tarimas y eso, por eso tenemos esos 46 años de vida Este es el número 35 Y pensamos hacer 35 más 35 más Tiene que romper el récord de Tito Puente, ¿no? El número 100 El número 100, sí señor ¿Cómo se llama el disco? Díselo Con Leopoldo Blanco Para todos ustedes La revista esencial Que le gusta al Zuliano Le mantiene informado De su gaita especial Y de nuevo estamos Con el magazín de La Gaita Zuliana Yeah, yeah Una mano a la cintura Una mano a la cintura Una mano a la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo Que hay un aplauso para ustedes mismos ¡Qué muy sabroso! ¡Sabroso! ¡Qué muy sabroso! ¡Suéltase, ruido! ¡Chao, chao! Y continuamos en el Magazine de La Gaita En el marco de la presentación a los medios de comunicación De la nueva producción discográfica de Los Blancos Ahora con Cheo Matos Cheo, quiero que nos hables la experiencia de la grabación de este disco Que creo que es el número 35 en los 46 años de Los Blancos Exactamente, bueno Ramón, sí, claro Saludos a todos los amigos de Magazine Para nosotros, Los Blancos, daré las gracias a todos ustedes Por dar nuestra oportunidad de, a través de su programa Presentarles nuestra más reciente producción La número 35, díceselo, de Los Blancos Esta grabación, bueno Saben cómo está la cosa con la piratería Estos son inversiones que se hacen Que no se recuperan en el producto Se recuperan en trabajo En bailes y cosas de esas, ¿no? Pero tenemos que estar siempre al día Tener algo sonando en el mercado Las discografías siempre te exigen Que siempre es lo mismo La gente no les agrada Y no han sacado nada nuevo Bueno, aquí tienen esta producción Está sabrosa 12 temas muy bien logrados Especialmente el merengón No vais a seguir llorando Con Leopoldo Blanco Y nuestro gran Oscar de León Así que yo espero Que les guste Que lo compren Está a la venta En nuestras oficinas En el Centro Holandia Bella Vista Oficina 19 Cualquier cosa Usted va allí Adquiéralo directamente A un buen precio Bueno, y se lo lleva autografiado y todo Ajá Eso no lo puede conseguir allá En Playita Record En ningún momento Además la calidad La calidad Tanto de la presentación Como de la calidad del sonido Que trae el original No lo va a encontrar En ninguna parte Por cierto, Cheo Que yo tengo entendido Que ustedes han logrado Tener su propio estudio de grabación Y su propio sello disquero Eso es correcto El sello nuestro es VibraZone Record Y tenemos un estudio de grabación Ahí mismo en el Centro Holandia El estudio está digital Y está análogo O sea que tenemos las dos cosas Y se logran buenas Buenas grabaciones Eso es para muestra un botón Escuchen el sonido de esa grabación Y ustedes dirán Serán los jueces Así es Es decir que Todas las agrupaciones Conjuntos Bandas Que quieran utilizar los servicios Del estudio de grabación Pueden hacerlo con ustedes Está a la orden Todas aquellas personas Orquestas Que quieran grabar Estamos a la orden De hacerle la grabación La producción musical Todo Le podemos hacer hasta los CD Así que no hay problema 0414-666-0816 El teléfono de mi persona Y de la oficina Es 7979975 Allí pueden llegar Les arreglamos el problema Los ponemos a grabar A sonar Bueno Cheo También es el hombre De los contratos En los blancos Y queríamos consultarte Cheo Cómo está esa agenda Ahora para este fin de año De aquí al 31 de diciembre Bueno Gracias a Dios Y a la Santísima Virgen Y a la Chinita Muy bien Bastante trabajo Ya tenemos Bastante ya Abultada El trabajo Ya la feria La tenemos lista Vamos a hacer Tres shows En la feria Uno va a ser aquí En el Maruma El otro en la Churuata Y el otro en el Círculo Militar Es decir que la feria Vamos a estar en esos tres sitios Y ya están entrando Los bailes de diciembre Bueno Hasta el 31 de diciembre Están por ahí sonando algo Posiblemente en el Maruma Señor Bueno Eso es importante Porque quiero decirle Que Los Blancos Es una organización Profesional y seria De 46 años Que no se compromete Con muchos shows El día del amanecer Por ejemplo Ellos hacen sus tres shows Bien hechos Para que la gente Salga satisfecha Del trabajo Claro Responsablemente Porque es que si uno se pone A agarrar Como hacen otras agrupaciones Agarran 5, 7, 8 shows Y no pueden cumplirlo Porque nunca los horarios Se cumplen Me dicen a las 3 de la mañana Y de pronto a las 3 No, sino a las 3 y media Porque el otro llegó retardado Y hacemos tres shows Para cumplir Y quedar bien con todo el mundo Y que la gente goce Y bueno Y nosotros también Para ponerlos a gozar Y ya no estamos Para esos brincos Bueno Cheo Muchas gracias mi hermano Gracias Ramón ¿Cómo se llama el disco? Díceselo Con los blancos En el Magazine de la Gaita El Magazine de la Gaita Apoya su tierra Y la identidad Del Zuliano Que hoy levanta La bandera de la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos de Carrullo Todo el puño regional Como el patrón Y el bandullo El Magazine de la Gaita Apoya su tierra Y la identidad Del Zuliano Que hoy levanta La bandera de la inmensidad Ricardo el Monumental Y los versos de Carrullo Todo el puño regional Como el patrón Y el bandullo Odes Ingles una Segunda Otin Tiene 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 Gracias.